A ti, virgencita Mi Guadalupana Hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es Arruyo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tu guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo Mía Eres la estrella Mía Mía Yo sé No Yo sé Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas brillas Y puso en el cielo millares de estrellas